nuevamente secuela en la mañanera de la presidenta claudia shemba esta pseudo reportera independiente reina hay de ramírez hernández ahora sí en tono alterado se dirige a la presidenta para encararla haciendo preguntas fuera de serie al grado que la misma presidenta tenía ganas de sacarla porque sólo quita el tiempo a temas de interés general pero veamos cómo fue este diálogo circular que al final la presidenta claudia le puso un alto a esta pseudo periodista que lo dejó con la palabra en la boca veamos ya son nueve doce horas gracias presenta este reina y de ramírez reportera independiente uno pues para no salirme del tema en cuando usted llama la reflexión qué reflexión tiene usted sobre el hecho de que tenga que ser eeuu quien traiga justicia a los mexicanos y si esto podría cambiar en su sexenio aquí se ha hecho justicia con personajes cada 15 días el presidente lópez obrador presentaba todas las detenciones y lo vamos a seguir haciendo vamos a reanudar el informe de seguridad estamos nada más trabajando para poder presentarlo también hacer una presentación especial en función del de la estrategia que presentamos pero lo que nosotros queremos es fortalecer el sistema de justicia en méxico por eso es la reforma al poder judicial pero si está consciente de que eeuu es quien le ha traído a méxico esta justicia cuando cuando hay personajes de alto nivel o sea en méxico no se ha encarcelado nunca un expresidente por ejemplo que señalados peña nieto de corrupción calderón y fox y todos para atrás y bueno también el presidente amno fue señalado pero bueno no se ha investigado y usted cree que con la reforma ahora con esta reforma que se ha hecho se pueda se pueda en méxico justamente llevar a la cárcel a funcionarios o ex funcionarios de alto nivel pues cuando haya pruebas como como funciona el sistema de justicia se abre una carpeta de investigación a partir de una denuncia del fuero común delincuencia organizada delincuencia de cuello blanco se abre una carpeta de investigación que pide la fiscalía pruebas suficientes que lleva ante un juez el juez que hace dicta una orden de aprehensión o una orden de cateo lo que corresponda a partir de las pruebas que se presentan en la fiscalía las fiscalías son autónomas y el poder judicial también es un poder distinto eso es lo que queremos es que haya justicia para todas y todos los mexicanos en todos los ámbitos por eso la reforma al poder judicial y cada parte tiene que cumplir con su tarea entonces cuando se pone así es como si fuera la tarea del ejecutivo hay un sistema de justicia y lo que queremos es que se radique la corrupción en cualquier lugar en nuestro país el presidente López Obrador avanzó muchísimo si no, no podría haber hecho ni los programas de bienestar ni el Tren Maya, ni la refinería, ni todas las obras porque no subió impuestos pero le faltó el combate a la corrupción a ver, antes había condonación de impuestos a los demás de arriba llevo una iniciativa a la constitución para que no hubiera condonación de impuestos y la gran mayoría hoy pagan sus impuestos pero dejó ir a Romero de Champs, por ejemplo pero no le corresponde a él le corresponde a la fiscalía si es que hay una denuncia justamente en eso que menciona de la fiscalía pues hoy continúa GERS y si usted en esta cuestión de que entramos a las reflexiones si usted enviaría alguna iniciativa pues para que la fiscalía trabajara la Fiscalía General de la República en función de los intereses de los mexicanos y no de particulares por ejemplo, si se podría alguna iniciativa para elegir al procurador que sean y no dependa de grupos de interés o de gobiernos o de funcionarios públicos hemos hablado de que terminando la aplicación de la reforma al Poder Judicial hay otros temas que se tienen que discutir en México entre ellos pudiera ser ese no necesariamente pero pudiera ser por ejemplo, usted mencionaba hay dos casos de García Luna que están en proceso pero ¿cuánto tiene que salió García Luna y esos casos están estancados? a ver, ¿por qué no vemos la juez o el juez que liberó las cuentas para que la esposa de García Luna Sí, es que todo el sistema de justicia está amañado y no nada más es el Poder Judicial empieza desde abajo desde el que te detiene desde el Ministerio Público los defensores de oficio los jueces de primera instancia y así hasta que llegan a lo que tenemos hoy en México y que finalmente no repercute en justicia para los mexicanos y que sean y que muchos se habla de una impunidad del 99%, casi el 100% de impunidad en México con gente de alto nivel funcionarios públicos que no son pues juzgados ni siquiera y viven ellos con sus recursos que se robaron o sea, ninguno de ellos ha sido enjuiciado por eso le pregunto a usted si en su sencenio cambiaría esto en algo si se haría algo para que realmente se combata la corrupción y la impunidad pues ya presentamos hoy a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno menciona usted también que se invitaría a la sociedad a participar en este nuevo sistema para que ¿cómo sería la participación de la sociedad? ¿le pediría a usted que le ayuden a detectar casos de corrupción en el gobierno y que los denuncien y le digan así como se les pidió que les avisaran de las mentiras que encuentran en redes o en medios? Es lo que planteó Raquel ¿eso se va a hacer? ¿van a poner algún correo o algún sistema? Ya existe pero además es una de las tareas de la nueva secretaría Hoy se cumplen cinco años con el Canazo ¿tiene alguna pues algo que decir sobre esto? porque ha seguido la violencia se ha desatado más en Sigue en Sinaloa bueno nada más en Sinaloa no tiene que ver con el Culiacanazo pero hablando de los chapos y de García Luna que tiene que se le hablaba se le acusaba de protección a estos grupos ¿por qué no me cuentas qué pasó con la detención del ¿de quién? del Mayo que se denunció aquí varias veces Ah bueno hoy precisamente se va tiene audiencia también y ya usted hablaba ayer de lo del Mayo de que están esperando que todavía no tienen ni idea de qué pasó ahí y están exigiéndole a Estados Unidos pero también el gobierno federal debería de tener alguna pues si hay ¿quién extraditó a tienen inteligencia ¿quién extraditó a a uno de los hijos de uno de los narcotraficantes de Sinaloa? Contéstamelo tú de ¿a quién se refiere? ¿del último o de Ovidio? de Ovidio ¿quién lo extraditó? pues de Estados Unidos ¿quién lo extraditó? bueno fue en el sexenio del presidente AMLO y justo pero lo dejó ir la primera vez hace cinco años vamos a terminar la conferencia si quieren nada más a las investigaciones de la fiscalía contra García López presidenta en Cajeme hay una hay un muchacho hablaba usted de las aplicaciones hay un muchacho de una aplicación que maneja un Uber que está desaparecido en Cajeme y saber si a usted le ha reportado de este caso en las reuniones de la mañana y que se está haciendo es Jesús Enríquez Contreras Jesús Enrique Contreras pásanos el caso está en el tiene usted se le mencionó este caso en la lo tiene la Secretaría de Seguridad pero de todas maneras recibimos la información ayer hicieron la familia una manifestación para para buscar este porque no lo están buscando porque la fiscalía dicen ellos que no el caso y con gusto lo vemos y tiene entonces alguna algo sobre lo que pasó hace cinco años de Culiacán algún compromiso se detuvo después y se extraditó o sea es que no se puede aislar nada más el caso hace cinco años sino que pasó después a los sinaloenses algún mensaje vamos a trabajar con el pueblo de Sinaloa siempre y tenemos una estrategia de seguridad que va a funcionar lo que no va a haber es guerra contra el narco eso sí no va a haber y tampoco la colusión que hubo y que fue demostrada ayer por un juez de Estados Unidos en el gobierno de Calderón ahora vamos a ver las gracias 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 muy buenos días a todos y a todas este Juan Hernández de Llaro Basta Tabasco hoy Campeche hoy Quintana hoy de Grupo Cantón doctor doctor presidenta la costumbre presidenta preguntarle sobre el caso de Genaro García Luna sobre esta sentencia histórica de más de 38 años de prisión incluso este comentario que hace el juez que lo juzga que pues es igual que el Chapa Guzmán conocer su opinión referente a esta sentencia pero también preguntarle sobre este deslinde de Felipe Calderón Hinojosa porque ahora ya hasta los del PAN ya le están pidiendo cuentas entonces aquí ya parece que están tratando de curársela en salud entonces me gustaría conocer su opinión sobre este tema sí ahora vamos a vamos a leer lo que el día de ayer el juez Brian Cogan en la corte de Brooklyn sentenció a Genaro García Luna ex secretario de seguridad de Felipe Calderón titular de la AFI con Fox y miembro en distintos niveles del CISEN desde finales de los ochentas lo sentenció a 38 años de prisión y 2 millones de dólares de multa y vale la pena porque yo ayer dije y recibí críticas de algunos personajes porque ayer dije hubo una guerra contra el narco que declaró Calderón expresidente que llegó a la presidencia a través de un fraude electoral y que para legitimarse declaró la guerra contra el narco y que puso al frente de esta guerra a un narcotraficante así lo dije ayer me dije ¿cómo dice eso la presidenta? bueno vean lo que dice el juez tiene usted esa misma neblina esa mente nublada que el chapo usted dice aquí que tiene más de 30 premios que por cierto muchos de ellos fueron otorgados por agencias de Estados Unidos algunos dicen que fue policía del año pero señor esto no hace más que confirmar que fue su cortina de humo usted tiene una doble vida usted vestirá muy elegante usted podrá decir que respeta la ley y seguro lo cree pero su conducta es la misma que la del chapo entre otras declaraciones que hace el juez que lee la sentencia vamos adelante ¿cuáles son los delitos por los que se le condenó? participar en una empresa criminal continua conspiración para la distribución internacional de cocaína conspiración para distribuir y posesión con intención de distribuir cocaína conspiración para importar cocaína y hacer declaraciones falsas no se nos olvide que aquí en México el poder judicial ordena desbloquear cuentas bancarias de la esposa de García Ló no se nos olvide tampoco que aquí el presidente López Obrador todavía el la última semana de septiembre hizo una serie de declaraciones sobre este tema y entre otras dijo dónde está los recursos porque si son de procedencia ilícita cómo es posible que se sigan utilizando libremente adelante no se nos olvide las condecoraciones otorgadas a García Luna en 2004 el FBI lo reconoció por las investigaciones y arrestos de fugitivos en junio de 2005 la entonces titular de la administración de control de drogas de Estados Unidos la DEA le entregó un reconocimiento por su valiosa colaboración en la lucha contra el narco en abril de 2012 la CIA le otorgó un reconocimiento por su amistad colaboración y apoyo durante su gestión como secretario de seguridad pública 2012 cuando termina el sexenio de Felipe Calderón recibe un reconocimiento por parte de una agencia de Estados Unidos y hoy está siendo sentenciado adelante ahora vamos a tu pregunta porque no es menor porque además de esto se ha hablado ya bastante pero habla de la decadencia de la degradación del sexenio de Calderón y después siguió hasta que llegó la cuarta transformación ¿cómo es posible que al frente de una guerra declarada primero ¿cómo declara una guerra en su propio país? guerra quiere decir permiso para matar bajo condiciones de excepción y pone al frente de esa guerra a alguien que ahora resulta que durante seis años no se dio cuenta enfrentar el crimen organizado fue una de las decisiones más difíciles de mi vida y puse ahí a Genaro García Luna y no me di cuenta durante seis años que estaba coludido al menos con el cártel de Sinaloa es que hay que decirlo con todas sus letras pero lo volvería a hacer es que el pueblo de México no se nos puede olvidar lo que ocurrió en ese sexenio el verdadero enemigo de nuestro país es el crimen organizado que secuestra extorsiona mata ciudadanos etcétera adelante mi política de seguridad tuvo aciertos y errores bueno un pequeño error puso al frente de esa política de seguridad a un narcotraficante enfrentamos un enemigo poderoso que busca la captura del estado etcétera etcétera adelante nunca nunca tuve nunca tuve evidencia verificable que lo involucraba con actividades ilícitas no he tenido acceso a las evidencias ni a los testimonios que se presentaron en el juicio bueno perdón ¿cuánto lleva el juicio? cinco años hasta ahora que hay sentencia entonces hay una declaración soy partidario de quien infrinja la ley debe asumir las consecuencias adelante todo un equipo de gobierno pues sí es lo que estamos haciendo nada más que ni vamos a regresar a la guerra contra el narco y tenemos la certeza de que tenemos un equipo honesto al frente de la política de seguridad vamos a ver nada más la gráfica de secuestros en el periodo de Felipe Calderón adelante adelante la gráfica y no se nos olvida el montaje de Florence Cacés vean nada más la gráfica de secuestros del periodo de Felipe Calderón 2006 al 2012 y después comienza a bajar y en el sexenio el presidente López Obrador pues cae adelante 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 esto lo puso aquí el presidente López Obrador en su momento es el libro de Sarkozy expresidente de Francia que dice la relación de fuerza bueno vamos a ver se trataba del papel decisivo que desempeñaba Genaro García Luna el responsable federal de seguridad pública la relación de fuerza entre ambos hombres estaba invertida era el mismo quien dictaba su voluntad al presidente y no al revés lo que sigue ya con eso se puede decir que el presidente entonces ¿por qué digo esto? más allá de de las asuntos penales porque no puede volver a suceder en México seis años de reivindicación de una política que se sigue reivindicando hasta la fecha que llevaron un crecimiento exponencial de los secuestros que se aceptaba que hubiera víctimas colaterales hoy se sabe que quien estaba al mando de esa responsabilidad lo dice el juez que dicta la sentencia no hay diferencia entre este personaje y el chapo un personaje reconocido por ser narcotraficante lo que no puede haber es hipocresía porque ahora ya se detindan unos cuantos del asunto que por cierto el presidente del pan es el que ahora dice que se reconozca el delito de crimen organizado como terrorismo que justamente lo que busca es intervención pero que dice ese presidente del pan sobre el cartel inmobiliario entonces no es menor lo que ocurrió el día de ayer y a lo que nos debe llevar es un análisis profundo de lo que fue ese periodo la degradación a la cual se llegó a partir de 2018 el país cambió por voluntad del pueblo y en el 2024 el pueblo nos dio su respaldo y pueden tener la certeza de que jamás va a haber una colusión o un acto de corrupción y que si llega a haberlo para eso está la secretaría anticorrupción porque nosotros tenemos un mandato popular que es erradicar la corrupción y construir y construir la paz de una manera muy distinta atendiendo las causas y disminuyendo la impunidad pero que no se nos olvide al pueblo de México a los jóvenes hay jóvenes que nacieron en 2006 tienen hoy 18 años que sepan que sepan que ocurrió en aquel sexenio y como continuó una política que no cambió mucho y que a partir de 2018 entró un gobierno que separó el poder político del poder económico y que trabaja de manera permanente con el pueblo y erradicando cualquier forma de corrupción y de corrupción y eso lo tenemos que defender entre todos eso es lo que muchas gracias y bueno y finalmente con mi segunda pregunta en los últimos días se ha intensificado y radicalizado las protestas de trabajadores del poder judicial incluso ya hay una ala radical que pues está a favor nada más para que vean algunos colaboradores de la actual administración del poder judicial María Fernanda Casanueva de Diego actual secretaria ejecutiva de la administración del consejo de la judicatura federal quien fue directora general del secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública con García Luna con el lucha gestelar de la ministra y hay otro o sea ¿por qué nos explica esto? porque nosotros hemos hablado de un régimen de corrupción y de privilegios que terminó en el 2018 y si estoy y si estoy porque no no podemos no decirlo que responsabilidad o no hay ninguna responsabilidad pero son colaboradores hoy a lo mejor tienen que dar una explicación al menos al pueblo adelante perdón muchas gracias le comentaba se han radicalizado las protestas de integrantes del poder judicial incluso hay un ala ya radical que bueno pues ya está con la idea de allá de tomar carreteras está con la idea de tomar edificios también es esta la que no quiere perdonar sus privilegios no quiere regresar a trabajar y sin embargo una de las cuestiones que más preocupa es que van a extraer archivos y bueno expedientes para irlos a aventar ahí al Senado de la República esto ayer decidieron regresar a trabajar algunos pero no todos no en la en el Consejo de la Judicatura me informaron hoy a ver si lo checan bien que ya hay un llamado a regresar a trabajar de todos hay llamados porque todos quieren no todos quieren seguirlo sí pero hay una orientación en el sentido de que si no regresan a trabajar entonces ahora sí va a haber descuento de salario otro aplauso para el Consejo de la Judicatura desde que ya tiene que precisamente actuar el Consejo de la Judicatura porque pues prácticamente en el mes de noviembre ellos van a recibir un bono uno de esos bonos pues vaya de mes y medio que estamos hablando de alrededor de 75 mil pesos entonces quisiera preguntarle pues si usted les haría un llamado ya precisamente para que pues ya lo hizo el Consejo de la Judicatura y qué bueno qué bueno que se normaliza el trabajo y en junio la votación y en septiembre pues entrar en la mitad de los espacios nuevos jueces magistrados y un nuevo nuevos ministros y ministras de la Suprema Corte gracias buenos días presidente Arturo Pabón del Chapucero y Efecto Colateral bueno sobre esto esta cuestión de del INE al parecer ya algunos consejeros pues van a detener ahorita la organización que estaba en curso para las elecciones al parecer por las amenazas que tienen de los amparos y que posiblemente los pudieran meter a la cárcel ¿qué opinión tiene usted de esto? ¿cómo? sí hay consejeros del INE que han detenido ahorita el proceso para la organización de las elecciones del Poder Judicial de los jueces ministros sin embargo pues parece que es por las amenazas que tienen de ser llevados a prisión por no detener ese proceso pues no tendrían por qué es una decisión del pueblo de México que se mostró en la resultado de la elección y que a su vez pues es una reforma constitucional que con los propios artículos de la constitución está ya en publicada en el diario oficial de la federación y es la nueva constitución entonces las y los consejeros pues deben seguirlo lo que establece la constitución no hay ningún amparo ya lo dijo el propio Diego Valadez que pueda evitar que se lleve a a buen término la elección gracias en segundo término pues el Banco de México está haciendo compras o anunció que va a ser compras de oro en lingote esto pues parecería que hay un cambio en la política monetaria del país es así y en otra pregunta es posible que se esté acercando México entonces a la integración a un BRIC no no hay cambio en la política si quieren invitamos al secretario de Hacienda para que pueda platicar en particular sobre esto la economía de México está sólida las reservas del banco están bien y esta decisión pues hay que preguntar en particular cuál es la razón la causa de por qué toman esta decisión y que no lo platique el secretario de Hacienda pero la economía de México está bien está muy bien ¿se avisa ahora un acercamiento al BRIC? no en este momento nosotros lo que planteamos es la fortaleza del tratado del TEMEC y ampliar México tiene relaciones comerciales incluso tratados comerciales con muchos países no sólo con Estados Unidos y Canadá y siempre va a estar con o vamos a estar en este sexenio con esa apertura pero nuestro interés es fortalecer el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá que como vimos en la reunión con los empresarios con las empresarias con los gerentes con los coordinadores de las empresas de Estados Unidos y de México que tuvimos hace dos días hay mucho interés en invertir en México e independientemente de la elección en Estados Unidos que del presidente Trump o la vicepresidenta Kamala Harris va a seguir esta relación comercial porque Estados Unidos hoy depende mucho de Estados Unidos y nosotros también tenemos una relación muy importante con Estados Unidos como lo dije el otro día no competimos entre nosotros nos complementamos y además la apertura hacia el continente que es muy importante vamos a seguir con esa política y ahora que lo menciona Kamala Harris ha declarado que pues coincide con las políticas del gobierno de México y bueno en especial ya ahora con el de usted acerca del reconocimiento a los pueblos originarios que opinión tiene al respecto del positivo comentario de Kamala Harris si hay una declaración que ella hizo hace como un año dos años que salió ahora la repitieron está bien si quieren ya mañana hablamos de ese tema o la próxima semana en donde ella habla justamente del 12 de octubre el 12 de octubre durante años el otro día en un evento en el Estado de México pregunté qué se celebra hoy y dijeron es el día de la raza entonces primero pues no hay razas entre los humanos eso está reconocido científicamente hay orígenes étnicos distintos pero no hay razas no está caracterizado eso biológicamente y segundo es esta idea de que hubo un encuentro de dos mundos amistoso que produjo el mestizaje y en realidad no fue así y eso es lo que dice ella en su declaración hubo una invasión que trajo muerte hubo una imposición de una religión hubo violencia hubo muerte por enfermedades pero también por agresiones hace unos días me mandaron un artículo de su nombre es Federico es un a ver si me el que habló con nosotros el día de que le cambiamos el nombre al al parque Federico se me olvidó ahorita su apellido en donde discuten justamente si hubo genocidio si hubo masacres es un especialista muy importante de los mexicas y de lo que significó Navarrete exactamente Federico Navarrete se los voy a pasar es un artículo muy interesante y entonces ella recupera eso dice no no fue un encuentro amistoso entonces cuando nosotros hablamos del perdón de España hacia México tiene que ver con eso con reconocer lo que fue el periodo de esta invasión y la conquista y la resistencia de los pueblos muchas gracias presidenta Nancy Gómez de Sin Embargo MX hay una especie de resistencia como usted comentaba hace un momento después de la sentencia contra García Luna se necesita reflexionar sobre lo que pasó en esos años y sigue habiendo una especie de resistencia por al menos cambiar o reconstruir esta narrativa de las razones que llevó a Calderón a declarar esta guerra ¿habrá desde su gobierno algún tipo de investigación sobre que lleve a la no repetición de estos actos o impulsará usted apoyará respaldará que la fiscalía inicie una investigación formal contra Felipe Calderón a fondo y no sólo contra Felipe Calderón sino otros implicados? Sí yo creo que son dos temas o tres uno la propia determinación de hacer una guerra que aunque digan lo que digan se siguen viviendo sus consecuencias eso es lo primero que todas y todos los mexicanos tenemos la obligación de revisar qué ocurrió por qué se declaró y cuáles fueron los resultados dos ese es un tema dos poner a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública a un personaje que ya tenía antecedentes y que hoy está sentenciado en un en Estados Unidos por tener nexos con el narcotráfico con una declaración del propio juez que no distingue entre un narcotraficante y a Genaro García no es menor eso y tres ¿sabía o no Felipe Calderón? ¿él dice que no? pues los invito a reflexionar si sabía él o no y después lo de si se le juzga o no entonces no vamos a entrar en eso lo que queremos es que no se olvide ya quienes representan y cómo tiene el cinismo la hipocresía de decir que lo volvería a hacer o sea ¿cómo? y luego su propio partido se deslinda pero ese mismo partido llama a declarar terrorismo para que nos entienda la gente cuando se dice eso es porque están buscando intervención extranjera en México pero ese mismo partido tiene muchos otros ha tapado muchos otros delitos de estos mismos personajes como el cartel inmobiliario entonces ¿por qué lo digo tan abiertamente? porque es importante porque es importante que todas y todo medios de comunicación comentócratas pueblo de México académicos todas y todos después de esta sentencia y de la protección que en su momento tuvo García Luna entonces llamo a la reflexión y también a que el pueblo de México vea dónde está el cinismo y la hipocresía porque México sigue caminando y por eso hubo una transformación en nuestro país porque eso de lo que habla es de una enorme decadencia entonces más allá del asunto penal por eso lo digo el tema es ¿qué van a decir hoy en todas las mesas de análisis de los medios? ¿qué van a seguir diciendo que nadie sabía nada? ¿por qué la gráfica de secuestros? ¿por qué el montaje que se hizo? ¿qué pasa con el caso Florence Cacés? ¿por qué dice eso el expresidente de Francia? una ex embajadora también lo dice entonces es un periodo no tan lejano 2006 a 2012 porque luego se habla de democracia en México sin nada más que ese presidente llegó con un fraude electoral entonces es un llamado a la reflexión de todas y de todos porque eso no puede volver a ocurrir en México si hay una investigación nosotros no la presidenta no lo va a hacer a mí lo que me corresponde y es importante y por eso son estos ejercicios este ejercicio es un ejercicio de información de transparencia del gobierno de México pero al mismo tiempo de reflexión para todas y todos los mexicanos de qué fue lo que vivió México en ese periodo de cuáles son las declaraciones de quienes protegieron ese periodo los que trabajaron ahí y del expresidente porque de eso también depende no sólo el presente de México sino el futuro de México entonces nunca más por eso es este llamado a la reflexión de todas y todos los mexicanos con información este llamado a la reflexión que realiza sin decir como si Calderón sabía o no es como usted está haciendo la invitación a que la población lo analice él ha dicho en los tuits que pasó que no sabía pero es posible esto que usted desde ya al frente del Ejecutivo Federal qué le podría decir a la gente si es posible que como presidente o presidenta no se sepa las decisiones que toma las actuaciones que hace su secretario de Seguridad por eso pongo las declaraciones de aquel momento de quienes estuvieron cerca y deberían declarar otros que estuvieron cerca o sea un expresidente de Francia que escribe un libro y dice que el hombre fuerte de ese gabinete era García Luna porque él defendió un caso de una ciudadana francesa pero así como ese hay muchos otros que en aquel momento hablaban de la colusión de García Luna y muchos otros que no dijeron nada o delitos como el secuestro ¿por qué se dio el crecimiento de ese delito en ese periodo? Entonces a mí me parece la publicación de ayer de Felipe Calderón pues que es muy cínico como yo no sabía nada pero llamo a todas las fuerzas a que combatamos a la delincuencia organizada como yo lo hice a ver como que como tú lo hiciste si pusiste al frente de eso a un personaje que hoy está juzgado como narcotraficante como un delincuente entonces no me corresponde a mí decir si había involucramientos o no lo que digo es lo que decían otras personas en aquel momento y que como esta publicación lo que debería es pedir perdón al menos al menos ahí están quienes lo vieron quienes hablaron con él entonces lo que lo que hay que llamar la atención es su publicación ayer después de la sentencia y de cinco años de juicio y entonces él dice yo no sabía nada que bueno que se aplique la ley yo hice bien lo volvería a hacer o sea ¿cómo? ¿cómo? o sea ¿cómo lo volvería a hacer? ¿volvería a poner a García Luna al frente? porque eso es lo que dice dice lo volvería a hacer o sea volvería a poner a García Luna al frente eso es lo que está diciendo y luego un llamado a que todos nos unamos para no a ver perdón se hizo una política en el 2006 que fue sancionada por el pueblo de México en el 2018 y que fue ratificada en el 2024 nosotros tenemos una estrategia de seguridad que va a dar resultados y que tiene que ver con atención a las causas de aplicación de la ley inteligencia investigación pues no me corresponde a mí lo que sí creo es que ese ¿por qué lo saco el día de hoy? porque él lo publica él haya sido como haya sido llegó a la presidencia de México puso al frente de la secretaría este personaje y lo sentencias y él dice volvería a ser lo que hice y llamo a que todos nos unamos contra la delincuencia organizada con García Luna no, perdón entonces por eso digo que llamo a la reflexión y que se lea lo que dijo el expresidente de Francia y lo que dice una embajadora de Estados Unidos de aquella época y muchos otros testimonios que hay y otros delitos como el homicidio o como el secuestro entonces lo que estoy diciendo es la publicación de Felipe Calderón lo menos que podemos decir es que es de un cinismo terrible estoy hablando de la publicación no me corresponde a mí pero sí me corresponde llamar a la reflexión en nuestro país sobre lo que ocurrió sobre esta sentencia y también y tiene que ver con el poder judicial miren ayer sale una una publicación del embajador de Estados Unidos sobre un caso de dos delincuentes están amparados desde 2011 se pidió su extradición el presidente López Obrador insistió en la extradición ¿quién los tiene amparados para no poderlos extraditar? el poder judicial ¿qué hizo el poder judicial del 2006 al 2012? ¿qué está haciendo ahora el poder judicial con delincuentes? ¿por qué aunque estuvieron en paro hay liberaciones? porque la construcción de la paz y la seguridad en nuestro país depende del ejecutivo o de los ejecutivos depende de las fiscalías y depende también del poder judicial en una estrategia que tiene que ver con atender a las causas y cambiar el modelo y erradicar la corrupción y al mismo tiempo la aplicación de la ley el tan llamado Estado de Derecho ¿dónde estuvo el Estado de Derecho durante seis años? Es un asunto de la Fiscalía y nosotros no lo vamos a hacer nos corresponde llamar a la reflexión y debatir aquí si lo que publica él ¿cómo dice lo volvería a hacer? ¿cómo? ¿volvería a poner a García Luna al frente? Esa es la pregunta y claro él tiene que decir él dice que no sabía bueno mucha gente lo dijo ¿considera justa la dena? no, no me corresponde no es a mí me corresponde primero cumplirle al pueblo de México gobernar cercano al pueblo y cumplir con lo que con los compromisos que hicimos con la gente y seguir construyendo la paz y la seguridad en nuestro país con un modelo completamente distinto al de aquella época y que no haya ninguna colusión como en aquella época que hoy fue demostrado nada más ya para terminar al inicio mencionaba al expresidente Vicente Fox también que tuvo a Genaro García Luna como parte de su equipo él también tendría que dar explicaciones sobre esto y su crecimiento dentro de la policía de la seguridad pública federal y en otro tema presidenta desde el 4 de octubre está desaparecida la activista Sandra Domínguez en Oaxaca y su esposo entonces no sé si tenga alguna información o que se sepa de este proceso de búsqueda lo que nos pudiera informar muchas gracias si están trabajando en la búsqueda la Secretaría de Seguridad Ciudadana la Fiscalía Estatal y todas las fuerzas que se requieren para poderle encontrar si están muy al tanto y se está buscando yo me refiero a Calderón primero por el tema de la guerra contra el narco y Fox también tendría que explicar por qué lo contrató pero el tema es la publicación de ayer si me no sé si coinciden conmigo ahora vamos a poner la votación ¿quién está de acuerdo con con qué es con lo que publicó Calderón bueno ya niego la otra votación el problema es lo que dice él después de la sentencia de su Secretario de Seguridad Pública que dice lo volvería a hacer no sabía nada pero lo volvería a hacer bueno ¿quién más? gracias presidenta Karen Mayesteros de Canal 11 insistir en el tema de García Luna ¿cree que esta sentencia da un poco de justicia a todas las víctimas que dejó la guerra contra el narco desde 2006 hasta 2012 y bueno las consecuencias que vivimos hasta ahora? pues en parte sí no todo obviamente pero habla de que de que es importante que no haya impunidad ahora ¿dónde está el dinero? sí vamos a seguir porque hubo recursos de procedencia ilícita y repito alguien que le regresa los recursos a la esposa ¿cómo sabemos que no son de procedencia ilícita? una vez que él está sentenciado ¿qué haría falta también para pues poner en el centro a las víctimas a las víctimas directas a las familias después de haber vivido pues toda esta guerra contra el narcotráfico desapariciones forzadas secuestros homicidios etcétera pues acercarse siempre y siempre es importante si es necesaria una reparación para eso hay una ley de víctimas que establece todos los criterios para reparar y no repetir ayer mencionaba también que existe esta investigación por parte de la fiscalía y podría ser todos los recursos para poderse los dar a las víctimas ok ayer también mencionaba de esta investigación que hay contra Genaro García Luna por parte de la fiscalía sobre su relación en el asesinato de Luis Donaldo Colosio ¿qué avances hay? si nos puede dar más información al respecto si vamos a pedirle a la fiscalía que nos envíe si es posible los avances y también hay muchas investigaciones contra García Luna de ese periodo de la propia fiscalía ¿qué otras investigaciones hay? no sé si las tienen por ahí las investigaciones que hay de la Fiscalía General de la República contra García Luna en México hoy las presentó Rosa Isela por último pues ayer tuvo esta reunión con el gobernador de Jalisco ¿qué acuerdos se llegaron? ¿ya hay alguna fecha programada quizá para que el Gabinete de Seguridad también visite este estado? sí hablamos de varios proyectos que hubo colaboración del presidente López Obrador con el gobernador Alfaro está una línea de de tren está bueno obviamente la pereza el zapotillo me platicó de un proyecto que desarrolló él de reciclamiento de agua y lo que le falta habló de la importancia del mantenimiento de carreteras en Jalisco hablamos esencialmente de los proyectos me invitó a que fuera a Jalisco antes de que él saliera y lo estamos evaluando ¿y sobre la seguridad se habló? hablamos de él me presentó una serie de gráficas de reducción del delito en Jalisco y me pidió poder ver al secretario de seguridad le planteé que sí pero sobre todo giró en torno a estas obras públicas tan importantes que se hicieron con recursos federales aquí luego vamos ah bueno gracias gracias presidenta soy Wu Hao de la agencia de noticias Xinhua tengo dos preguntas primero sabemos que México es la segunda economía de América Latina y también un mercado emergente muy importante del mundo y estamos muy cerca a encuentros multilaterales como APEC y G20 usted considera ir a esas ocasiones personalmente y usted y gobierno México qué plan o qué iniciativa llevarían para estas ocasiones sí estoy considerando ir al G20 todavía no no tomo la decisión lo he explicado aquí varias veces es porque acordamos con el presidente de Alemania tener un encuentro con empresarios el 19 de noviembre y el 20 de noviembre tengo que estar en México por ser una celebración en México y en todo caso estoy viendo la posibilidad de ir 18 porque creo que empieza el 17 en la tarde entonces esa es la razón por la cual estoy todavía valorando los tiempos y nuestra posición tiene que ver con la política exterior en México siempre que es la búsqueda de la paz que hoy en México nuestra posición como México sigue siendo fundamental en ese sentido y más por lo que está viviendo el mundo y al mismo tiempo con la relación que tiene México con todos los países y hoy como economía número 12 del mundo que está incorporada a un tratado comercial con Estados Unidos y Canadá pero que tiene relación con todos los países del mundo y la segunda pregunta en su política exterior ¿cómo evalúan la cooperación con China especialmente en tema de energía renovable intercambio culturales y también temas como comercio e inversión? Hay muy buena relación con China digamos que lo que no hay es un tratado de libre comercio entonces hay una relación comercial pero hay muy buena relación con China y nuestra relación a través del tratado comercial con América del Norte que tiene pues una serie de limitantes frente a lo que dice el tratado pero es una muy buena relación cultural comercial y de todo tipo y por ejemplo específicamente ve algún plan o algún punto que le ha llamado la atención para seguir esa cooperación con China pues hay que platicar con China con su embajada hubo hay un agradecimiento muy importante de México al gobierno de China por la facilidad que se dio de los enseres que llegaron a México después del Lotis en Acapulco que fue algo que trató en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador y pues ya habría que sentarse es una de las tareas que tiene hoy tanto Relaciones Exteriores como Secretaría de Economía y otras secretarías Cultura etcétera con la representación de China en México a través de su embajada y también del propio gobierno muchas gracias buenos días presidenta Jordana González de Ruido en la Red insistir en el tema de Genero García Luna saber su opinión sobre una declaración que hizo la ex embajadora estadounidense Roberta Jacobson sobre que pues Felipe Calderón tenía en su poder la información sobre los nexos de su secretario Genero García Luna y pues que no hizo nada que incluso el gobierno estadounidense tenía información y pues ella textualmente dijo conocíamos las andanzas de García Luna pero debíamos trabajar con él pues ahora sí que sin comentarios o sea es muy relevante esa declaración y también de los premios que se le dieron en Estados Unidos en el 2012 un reconocimiento cuando la embajadora pensaba esto pues también es para la reflexión y en una segunda pregunta pues sobre el expresidente Felipe Calderón en este contexto hay una investigación en curso contra Felipe Calderón en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su sexenio preguntarle si sabe cuál es el estado de la investigación y si su gobierno va a darle continuidad en este tema pues lo que se requiera por parte de la Corte Internacional pero repito nuestro interés como presidenta no es levantar una investigación particular sobre Felipe Calderón que nos interesa sí más allá de lo que haga la fiscalía que es autónoma o lo que sea pero nuestro interés no es ese sino que sigamos que no se nos olvide y que no que reflexionemos sobre su declaración ¿qué significa esa declaración? porque es un expresidente que llegó con el hayga sido como hayga sido pero es un expresidente que llevó a la guerra contra el narco que puso al frente de esa guerra a una persona que está hoy sentenciada y que ese mismo día hace un comunicado que dice lo volvería a hacer eso es lo relevante cuánta hipocresía y después un llamado a que trabajemos juntos y bueno en una tercera pregunta en otro tema en Chiapas se han fortalecido grupos criminales como el cártel Jalisco Nueva Generación y ahora amenazan con atacar bases zapatistas porque disputan su territorio el Ejército Zapatista de Liberación Nacional emitió un comunicado ayer donde denuncia que hombres con armas largas ingresaron a su comunidad para exigirles que se retiren saber si hay algún tipo de prevención para evitar el desplazamiento de comunidades zapatistas en Chiapas y evitar enfrentamientos entre los zapatistas y los cárteles Sí, se está trabajando con el actual gobernador por parte del Gabinete de Seguridad y también con el gobernador electo y estamos trabajando en una estrategia de protección a las comunidades y de construcción de la paz Gracias a todos y a todas Gracias 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 Gracias